Buenos días, buenos días los billetes de lotería Buenos días llegan los billetes de lotería hasta tu casa No va a querer, no va a querer, no quiere dejar el sector No es que está todo este perrito, con un billete mire con un billete sin usted puede ganarse la lotería Que dice, no lo quiere ver, de verdad, a dejar de ser pobre hombre va a pasar a ser rica Que dice, no va a querer o no está mamá, muchas gracias doctor, nos vemos a la próxima Esto me está yendo mal ni para la taza de café ganado Buenos días Buenos días Estás quedando en una nueva casa Buenos días Un globo viene dejado amarrado, ay como, si no hay nadie Vamos a seguir aquí Me falta un perro, si es un montón quedando todavía Primeramente Dios, vamos a ir a ver Vamos a seguir aquí, veis esta casa está sola también, ya huelan los huéspedes de ahí Ya la regué ya, y según yo en esta casa tenía esperanza, por la vez pasada aquí vendí Vendí bastante Buenas Ah que este es la misma casa, no tiene entrada aquí El día del sorteo Y dice, mire, así como usted que tiene esa tienda, que dice, bueno va, tiene dos fotitas, tiene ahí No hombre, hoy puede cambiar su vida, si cree usted que es muy poquito, por aquí tengo más Pero aquí está, mire, si no es poquito lo que hago, mire, y ya ando preocupado de esto que es el último, yo aquí quiero dejar el premio Pero yo ni una vez he ganado, pero ahora puede hacer su suerte, ahora le traigo la suerte hasta la casa A unos 50 cada billetillo, mire, bueno, unos 50, 150 mil dólares, bueno, ya, ya puedo invertir en el negocio Hombre, puede hacer hasta una lancha, puede conseguir para pasar aquí, mire, una lancha, mire, si, es de que hay bella No, no, lo que haga es que rebúsquese por ahí, si hay más de la familia, por ahí, dígale de un solo, tal vez quieran ellos también comprar Que por ahí venido, mire, si hay, hemos hecho vendezón por traje Solo que aquí, en este sector de aquí, no, no he podido, allá la gente está Ah, por aquí está, unos 50 ¿Uno 50? Ajá ¿No va a querer más? No, solamente No, hombre, debería aprovechar ahorita, hombre, acuérdense, mira, hoy al mediodía, se hace ahí el sorteo Al mediodía Sí, bueno ¿Usted no va a estar haciendo? Ah, ya voy a ver, ahí me dicen las indicaciones, en la oficina, donde está y todo Oh, ahí, ahí está Pero, voy a ver, si se ve falso esta cosa Si, 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 ahí tienen el reverso, ahí tienen todas las indicaciones Végalo ahí, ahí está todo, ¿eh? Buenas Buenas Hola, buenas Hola, buenas, mucho gusto Jóven, ¿Usted es por aquí también? Sí, sí, tengo la compra, sí Tiene aceite, ¿no? Mira, aprovechando que él no tiene aceite, yo le doy billetes de lotería Yo le doy billetes de lotería, le doy billetes de lotería, le doy a aquel joven, ahorita acaba de comprarme un joven ahí Hoy se, ah, hoy se, hoy se, hoy se va a hacer, hoy se va a hacer, hoy se va a hacer el premio ¿Cuánto cree que va a hacer el aceite? Si usted compra el billete y se gana ese premio? ¿Cuánto cree que va a comprar? Yo lo he comprado, yo lo he comprado ahorita, pues si me lo valo, acá Puede poner el susto Pero si me voy a pegar la señora, pues si no le compre el aceite No le pega, hombre, si no se va a arrepentir ¿Quién sabe? Mire, si no se lleva el premio, directamente el premio ¿Y cuánto vale? 1.50 vale cada billetillo Para el aceite No, no tengo aceite Imagínese, de pura mala suerte para usted, pero buena suerte para mí ¿Qué le digo yo a la señora? Este billetillo, aprovechenlo ¿Y que me perdieron? Le voy a decir, le voy a dar la sorpresa, ¿te acuerdas? ¿Qué tal me lo gano? No dilata mucho tiempo, ya es medio día, tenemos el premio Aprovechenlo, ¿sabe por qué? Ahorita usted puede llegar, tal vez queriéndole mentir a ella Pero no le va a poder mentir, ¿sabe por qué? Porque tal vez en medio día, usted ya va a saber que usted es el ganador de esta cosa Bueno, lo voy a comprar, pero ¿sabe qué? Hagamos una cosa, no voy a pasar cerca de la casa Porque no es más bien de que yo me gaste el 10% Si usted vive por ahí, mira que yo ando por ahí cerca Usted silveme porque ya no pasa Porque no me ven acá de un maicillo Vamos a ver, vamos a ver cuál es su silbido Quiero ver su silbido, porque bueno No puedo silbar Silve para ver, porque así le voy a conocer el silbido ¿Estamos? ¿Ya lo caché? ¿Ajá? ¿Que sí? ¿Uno va a querer o cuánto? ¿Y si no lo para la bolsa de aceite ando? Solo esto me viene la señora ¿Usted cuál agarra? ¿Está analizando bien esto? ¿Y él ya le compró uno? Así le tiene el primero yo Es que él quiere ser ganador, es que aquí no hay que dejar de ser pobre Gana 150 mil dólares ¿Y qué voy a perder? Pues voy a ganar ¿Este piso? ¿Usted lo va a escoger o solo? Sí, lo va a escoger ¿Usted me va a dar el ganador? ¿Usted me va a dar el ganador? Gana 150 mil dólares No te lo puedes perder ¿Para este lo voy a agarrar? Este ¿Estamos? ¿Y le va a querer el 1.50? 1.50 vale cada ticket No, pues eso es lo que me anda aquí a su bocado ¿Usted cree que esto está suave? Ahí estamos, entonces espero por ahí a las 12 del mediodía Lo voy a pasar por allá No, usted solo No, usted solo No, usted solo No, usted solo Y ve que yo sé que en su casa son los 5 Ahí me regala otro porque ya me está malo Pues tengo pues aquí Si lo va a escoger usted ¿Usted va a comprar uno y usted también? ¿Crees que no lo van a ganar? No, no Debería ganar una de las 12 Si tiene la posibilidad Compre una de las 12 Usted me va a decir también No, no, no No, no No, no No, no No le voy a decir Mire, ve Sabe que él está preocupado Después no se va a arrepentir No se va a arrepentir Va a estar bien, entonces Gracias, entonces Eh, gracias Bueno, gracias Nos vemos, muchas gracias Nos vemos más rato Bueno Los billetes, los billetes Los billetes Maestro Ahí, ahí usted se atiende a la radio Está bien, está bien Ahí está Ahí está la radio Ahí está ¿Qué tal? Bueno, que nos vean Hola, misretas ¿Qué tal? Bueno, mire Que ando vendiendo billetes de loterías No sé si querías Se quiere comprar otras cosas No vamos a dar dieta No, hombre Pero ahí hay que aprovechar Dejen de ser pobres No quieren ganarse el premio Son 550 mil en el premio ¿Eso es el tronco? ¿Eso es el tronco? ¿Cómo vamos a hacer que lo podamos comprar? Con eso va a ser más justo Si traigan el tren, ¿qué tal usted se lleva el tren? Recuerde que la suerte no puede andar volviendo Mayormente le ha venido hasta la puerta de su casa Es bien difícil que alguien venga del del oriente Si, compramos uno nomás Y compramos la mitad de lo que vamos a comprar A $1.50 cada billetillo A $1.50? Voy a ir delante uno cada uno para que pongan la suerte ¡Ay, por Dios! Aunque sea uno cada uno cuando pongan la suerte Debería ir a comenzar ahora ¿Sabe por qué lo estoy robando? Ahora mismo, hoy mismo a las 12 del mediodía Se debe hacer el tren ¿Uno vamos a comprar nada más? ¿Uno? ¿Quieres coger usted? Fíjense que voy a comprar el mío también ¿Yo lo puedo coger? Venga Venga ¿Y para saber el tren? No ¿Cuánto dijo? A $1.50 Ando apresurado ya porque ya casi iba a ser la novenilla Ya casi iba a ser la hora de ver En la radio dice que va a estar saliendo Ahí va a estar saliendo Ahí va a estar saliendo Ahí va a estar saliendo el tren Los billetes, los billetes, los billetes ¿Qué tal? ¿Van a querer los billetes? ¿Van a querer los billetes? A $1.50 ¿Y eso de qué se trata? Es como una rifa Es como una rifa Ahí el ganador se lleva $150.000 Miren Ahí para allá He hecho vendesón El número Ha vendido ahí para allá Después de que haya pistos Hemos vendido varios Así que ahí tienen ustedes la oferta también Si ustedes tienen alguno No, pero nosotros no andamos Miren que sea para uno ¿Qué tal ahí está la suerte para ustedes? Miren está el 3, el 4, el 7 Miren El 9 Que eran los kilos No, pero ¿qué tal? Muchos billetes Estamos lavados A $1.50 cada uno Si le hiciera una rebaja siquiera de $1.000 Unas tres cosas De $1.25 No puedo hacer la rebaja ¿Sabes por qué? Porque el billete a mi Así me lo ponen Una y la otra es esta El premio solo hoy da $150.000 Por $1.50 ¿Ves? Lamentablemente Miren que está el número Es el número Es el número 6 Es el número 6 Ajá CUPON Al coche Tarjeta Ajá Es que todo Aquí está En la radio La Chévere Ahora a medio día Va a ser a vila Y lo van a transmitir por la picosa también Es que ahí está transmitido En las dos radios lo van a dar En las dos Ajá En las dos A las diez radio 2 radios 2 radios y las radios no van a ir en el premio? la radio como van a ir en el premio? ahí van a estar los premios ahí van a estar anunciándose ajá y así hoy a las 12 a las 12 del mediodía va a ser ahí ay yo le había dado es que este es bien es que el que a poco puede leer es que como el es el tipo yo los números no me los sé casi yo no me los sé con nada si este es el alfabeto no sé si van a querer algún billetillo la oferta está pero pero no andamos nosotros no andamos perro mira ahorita deberían salir ustedes de la pobreza si ahorita no andan y se vienen rebuscado aunque sea prestado 1.50 ahí préstenle 1.50 para comprarle una de ellos nosotros no somos tíos que vamos a andarle pidiendo a la gente prestado para comprar un mulado de ellos tal vez imaginen que sea un gran ratero como va a creer usted mismo ha leído todo aquí usted mismo ha leído todo no nosotros no bueno pues que les vaya muy bien no me las hacen listo mañoso es mira el caminado mira el caminado todo aguambado he visto he visto un gran ratero mandándolos a pedir pistos prestados para comprar los papeles viejos nosotros con que cara vamos a ir a pedirle pistos a la gente no 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 por la tienda andaba y no andaba haciendo nada malo pero imagínate desde que horas y nunca llegabas a la casa lo que pasa es que estaba ocupado y que estabas haciendo no es que se le llenó y ni se le llena y que tanto estabas haciendo que rato te mandaba a traer ese aceite y nunca llegabas después ya estas que quieres la comida rápida en ese momento que yo llegue estaba ayer no estaba atendiendo y como solo el esta ahi no esta la muchacha no esta y como que si enterrado lo tiene porque nunca te apurabas el que? el aceite? te estoy diciendo de que habia bastante gente por eso ay mi amor y el aceite donde esta damelo? ah? damelo? no es que no habia y de paso te tardaste una termina ya y me venias a decir que no hay? por eso como yo era el ultimo de la fila era logico de que de ultimo me iba a atender y solo para decirme que eres vos que no habia que no habia si es chulada vos perca yo me damelo yo no se pero yo quiero ese aceite no es que no habia y este y como ahi estaba este teatro que un señor andaba ahi que no lo conozco andaba diciendo y con gente desconocida andaba ahi oye pues mi amor es que ay maja que te explique y estaba un señor ahi estaba platicando tambien con el de la tienda y le estaba diciendo de que el premio mayor era de 150 mil dolares y que tiene que ver eso con el aceite? oye me puede esperar son 150 mil dolares el señor andaba vendiendo los lejos de lo que digo y que no me vayas a decir aproveche la ocasión el momento adecuado y este y como el señor y como no hay el aceite no nos caen mas los 150 mil dolares ah si y ahora con que te voy a freir los huevos? ah con los 150 mil dolares y te lo vas a ganar? pues si imaginate me dijo esta seguro que vas a ganar eso? me dijo este es el ganador me dijo este es el ganador mira esto te vas a comer ahora? no esto te vas a comer ahora y cuando ganemos los 150 no lo bote como 150 mil dolares y cuando me ganan los 150 mil dolares gracias a dios pero imaginate yo para camionadas te voy a traer de aceite y este cuando me gane los 150 lo ultimo que tenias y vos me salis con comprar eso si me dan ganas de romperte no mi amor no ya si mirame esta botando el dinero no lo bote no lo desperdicie tanto que costo imaginate que casi no no costo mucho unos 50 mil dolares ay si unos 50 mil dolares pero acordate que no tenemos para estar comprando si mi amor imaginate que no llegue la caite y aproveche oye eso te comenta mireme vos no ya si mi amor ay eso te vas a comer o viste? no chica mi amor vos comas que la igualdad yo todo por hacerle caso a ese maestro mano me lo voy a ocupar ya amor esperame mejor buenas 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 que tal mucho gusto mire por aqui ando vendiendo billetines de loteria billetines de loteria billetines de loteria como esta la cosa explica mi un poquito mire por aqui estamos ahorita avisando que ahorita sera el sorteo ando vendiendo un billete cada billete vale 1.50 1.50 1.50 que bueno asi de que ahorita el premio es de 150 mil dolares 150 mil dolares eso es el premio que va ahorita en juego si usted quiere ser uno de los afortunados ganadores le invito a que compre los billetes que tal uso del caso asi es invertir imagínese que invierta una cantidad y que vaya a ganar esa gran cantidad de $100,000 es un numerito bastante bonito puede ser cualquier cosa un dinero y usted para que usted sepa donde estará el premio el premio estará en el chevere allí le estarán anunciando estarán anunciandolo también allí en la barrio de la quiposa allí estará también anunciando eso va a ser ahora mismo ahora mismo a las 12 del mediodía 12 del mediodía ya casi estamos a punto ya los ultimos cuantos dice que carga allí mira aqui ando ahorita 10 billetes 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10 no le mas cuantos? 15 dolares a unos en cuanto cada uno? 50 15 dolares bueno vamos a ver vamos a probar suerte vamos a ver que dice deja de ser pobre y casamos al día no pues allí uno nunca bueno el dinero nunca esta de mas nunca esta de mas así es bueno pues entonces déjame ver aqui es ahi se anda y si le gusta pues démosle con todo como no vamos a andar a ver si aqui nosotros amanecemos ah pues 15 dolares dejando aqui ya de 15 dolares asi es y prueba lo bueno que lleva el 3 mire lleva el 4 lleva el 6 el 9 mira pues todavía que bueno mire pues pues entonces vamos a probar el fuerte entonces me quedo con los 10 que bueno aquí esta mire así que vuelto no anda ahorita no anda vuelto no anda ahorita pues mire pues amigo mira amigo me voy a demostrar mi gentileza y yo pues siempre hago esto vato bueno con los amigos pues mayormente con los que andan en la rebusca porque usted sabe vato ir rebuscándolas esta cosita uno lo hace por necesidad asi es asi es quédeselos allí quédeselos allí quédeselos con los 5 dolares muchas gracias entonces ahí quedamos amigos bueno muchas gracias entonces bueno pues yo le agradezco también que bendición a que Dios me dijo hoy que bendición grande